¡Get under the light! Lleves, paletas, aguas frescas, y miren la vista que tenemos por acá. Me estaban poniendo sobre aviso dónde puedo grabar y dónde puedo grabar. Ahora me comparten que vamos a tierra caliente. Esta es la morisqueta, viene una enchilada, no es como las que conocemos nosotros. Ahí nomás con permiso dijo Monchito. Y este es un, hacen, dice el chorizo. Aquí la salsita de bandera la hacen con lechuga. Importante, antes de tirar asado la marinaron. He just made it through the night. ¿Qué tal gente? Listo, hemos llegado a Guadalajara, Jalisco. No habíamos hablado durante todo el trayecto, pero ya empezamos a compartir la aventura. Y pues, vamos a vivir esta aventura. Llegando y todavía falta más para llegar. Bien mi gente, hemos llegado al aeropuerto aquí de Guadalajara, Jalisco. Aún falta para llegar a nuestro destino. Faltan unas horas de viaje, pero este se hagan autobús. ¿Por qué no hay vuelos hacia donde vamos? Y ahorita, más adelantito les voy a comentar a donde vamos a viajar. Así que, estén muy atentos. Deja tu comentario y acompañarnos en esta aventura. Donde las redes sociales nos han traído. A donde pues la verdad no imaginamos, no conocemos, pero acá andamos. Gente, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Ya, pues, contexto de todo lo que ha pasado. Resulta, pues, que ayer, como nos compartía, que estábamos en el aeropuerto. Ya hemos llegado a Guadalajara, Jalisco. Y, pues, nos trasladamos a una central de autobuses para tomar el primer autobús al estado de Michoacán. Ya estamos en el estado de Michoacán, gracias a Dios. Pero en el trayecto, pues, como les comenté en una story time a través de mi Instagram. Pues, se pudieron ver que estuve varias horas ahí en la central en espera. Porque no había autobús hasta el mediodía. Y tuve la suerte y bendición de que hubo autobuses. Bueno, en este caso hubo un autobús que pasó por la central en eso de las 5 de la mañana. Y pude abordarlo. Y, pues, ya andamos más cerca de nuestro destino. Y, pues, ahorita estamos conociendo los puntos por donde vamos pasando, la ciudad, los municipios. Y ahorita estamos en Uruapan, Michoacán. Así que, les voy a compartir un poquito, pues, lo que alcanzamos a nuestro paso, ¿no? A ver, aquí. Porque no es como que vamos a llegar. Pero, en donde lleguemos, ahí sí vamos a hacer varias tomas que con gusto las vamos a compartir. Y, ¿por qué no? Que a eso nos encanta ir al lugar donde comamos rico y típico del punto donde en un momento les digo dónde. Como la de pedo, ¿no? Pero, es lo bueno, pues. Gente, ¿cómo estamos? Pues, ya retomamos. Igual, vinimos a dar a Patzingán, Michoacán. Y, pues, vean, ahorita venimos a... La verdad, el motivo del viaje es por motivos laborales, ¿no? Pero, pues, les hemos dado la oportunidad de, en Los Brey, ir a conocer o ir a comer o disfrutar un postre para, pues, conocer un poco de lo que es Apatzingán, Michoacán. Y, ahorita venimos a un lugar donde es una heladería y, pues, vende nieves, paletas, aguas frescas. Pero, ¿adivinen quién es lo más atractivo de todo esto, mis amigos? Estoy poniendo, mira, esta es la vista. Acá tienen. Y, miren la vista que tenemos por acá. En Apatzingán. Vamos a ir. Y, pues, esta es la mirada que tenemos por aquí, amigos. A gusto, a unos cuantos cientos de metros de altura. Aquí mi compa Germán, miren. Para los que nos conozcan, ya que están en su canal de YouTube, ahí lo vamos a promesionar. ¿Cómo se llama aquí, Germán? Aquí se llama Paletería Lubianos. Lubianos. Apatzingán, Michoacán. Platícanos un poquito, así, Rob, lo que sepas de la paletería. La paletería, pues, que se ubica en una parte de lo más alto de la ciudad. Y se puede apreciar la vista. De toda la raza. Es muy agradable y de noche. Pues, aún más, ¿no? Sí, bastante. Y así. Hoy nos tocó venir de día. Ya nos tocará de noche. Pero, fíjense que, precisamente, ayer, pues, decían que estaba algo medio peligroso. No sabemos qué rollo aquí en Apatzingán. El subir hasta acá. Pues, porque han de saber que acá, a mis espaldas, ahí está la paletería. Pero, arriba, es un bar. Y, pues, ya, pues, subí a esa altura. Ya se pone medio rebelde la gente. Y, pues, por eso, mejor decidimos el venir el día de hoy para conocer. Y, la verdad, pues, muchas gracias, ¿eh? Algo bien. Bien, gente. Pues, ya les mostramos temprano en dónde estuvimos. Y, ahorita, después de, pues, la temática que les presenté de unas historietas a través de Instagram. Que aquí se los estoy poniendo. Pues, aquí les comparto una de las plazas que está aquí en Apatzingán. Plaza Akia. Y, por acá, una fuente. Bailando al ritmo de la música. Los acompañantes no pueden faltar, obviamente. Un rey a Dios. Y, bien, hoy es otro día, amigos. Y vamos a una parte que me están documentando antes de... Me están poniendo sobre aviso dónde puedo grabar y dónde puedo grabar. Porque, si bien les he compartido que estamos en Apatzingán, Michoacán. Pero, ahora, me comparten que vamos a tierra caliente. Ver lo que viene siendo el estado de Michoacán. Y esos son los municipios de Buenavista. Y, también, a la... ¿Dónde decían? Ruana, Michoacán. A la Ruana, Michoacán, también. Entonces, hay partes donde voy a poder grabar y otras partes no. Pues, por razones de seguridad. Porque a las personas no les gusta. Pero, a mí, de lo posible, les vamos a compartir un poquito de la experiencia. Pues, este, fíjense que llegamos a comer a un lugar aquí en la Ruana, Michoacán. Está algo así como una hora de Apatzingán. Una hora pasaditas por ahí. Al menos eso se entiende el trayecto. Y, llegamos a un lugar donde vamos a comer algo típico y tradicional de la Ruana, Michoacán. O de este lado del país. Y, esa es la famosa morisqueta. Amigos, como les estaba comentando, vamos a probar la famosa morisqueta. A ver, pero aquí está Irene y Germán. Latino, o sea, algo típico. Estamos en dónde, aquí de Michoacán. ¿Qué parte es? El Ipicarreño, Puerto. Mejor que así como la Ruana. La Ruana. La Ruana, ¿no? Estamos en la Ruana y estamos comiendo la morisqueta. ¿Qué es la morisqueta? Es comida típica de aquí. Que es una tortilla, arroz. Arroz, este, con un guisado y frijoles. Y frijoles. Carne encebrada, veo que tiene, ¿no? En tacos, mira. Y aquí está. Esta es la morisqueta. Viene una enchilada. No es como las que conocemos nosotros. Viene un taco. Carne de cebrada, quesito, arroz. Y vamos a probarlo. Se ve muy rico. ¿Qué les contaré? A ver, ¿a qué sabe la morisqueta? Pues el arroz blanco todos lo conocemos, ¿no? Así como sabe allá en Sonora. Como todos lo podamos, pues sabe igual. Le ponen como una salsita. Pudimos ver ahorita en la toma, ¿no? Y también desde, es algo así como, pues, en el caso de un servidor que es sonorense, te lo puedo describir como los taquitos dorados. Que traen papa, pero estos traen más pronunciada la carne deshebrada. Con un grape que ellos hacen de salsa picante y agridulce tipo. Y, pues, con repollo, quesito, así espolvoreado. Está muy bueno, la verdad. Pues, 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 ya casi nos retiramos aquí del bello estado de Michoacán. Seguimos en Apatzingán. Y, pues, una de mis últimas noches nos vinimos a cenar un lugar que nos recomendaron mucho que se llama Taquería del Infierno. Así que, dijeron que está muy rico, mucha variedad y todo show. Y, por lo pronto, decidimos empezar con algo así como medio filetito y me hicieron mentiras con cebollitas entre ese rollo. Así que ahorita vamos a comentar qué tal estuvo la experiencia. Y, pues, buen provechito para todos ustedes que andamos en las últimas de noche ya para acostarnos. Estaban comentando la trayectoria que tienen aquí en Apatzingán, pero algo así como se hace. Con la misma mano las traemos limpias. Yo estoy comiendo, es mi taco. Estas tortillas de maíz recién hechas. Está riquísima. Parece de harina, como en Sonora, pero no. Es tortilla recién hecha. Y por acá, la carnita que le dicen bistec aquí. Algo así como ya conocemos por carne asada. Tienen salsitas hechas de la casa. Verde. Salsita Roca. Y, obvio, guacamolito que no puede pasar con el toque especial de la casa. La verdad, está riquísimo. Si cuando vengas, andas por estos rumbos, que pienses donde no hay comer, donde, que no hay donde comer rico. Para que vean el infierno es una buena opción. Aquí en Apatzingán, Michoacán, ya estamos preparando el taquito. A gusto. Echamos a la cita. Esto. Miren. Miren. Amor, riqui, eh. Y ahí se huequita asada y toda la onda. Ahí nomás, con permacito, dijo Monchito. Riquísimo. Pues, amigos, hoy cerramos nuestra visita en Apatzingán, Michoacán. Y, pues, hoy hemos cerrado como se debe. Y para los fedorenses que no lo creían, también aquí se cierran con carnita asada. ¿Cómo la ven? Mira, acá atrás, acá está el equipo. Ahorita nos vamos a despedir bien. Y, pues, les voy a mostrar un poquito de lo que están preparando. Y este es un, hacen, dicen chorizo. Así asado. Ajá. Asado, mira. Chorizo asado, bien español. La distribuidora es presente aquí, mira. Aquí están, Nora. La maestra aquí. La carne al señor Tinoco en el lavadero. Y, obviamente, nuestra directora aquí, mira, picando cebolla. Aproveche para llorar, si se acuerda de algo, para que se baje. ¿No? No, 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 no. Y el buen Chuy, mira, que se entrega el equipo. Aquí andamos. La orden para el desordio, a poner orden, dijo. Fíjense que me estoy dando cuenta. Ya había visto estos asadores, pero son muy típicos de aquí también. Algo así como de hojalata, les dicen, ¿no? Entonces, está padre, está curioso. Aquí la salsita de bandera la hacen con lechuga. Todo lo demás está igual, pero esto sí, ya está el chorizo. Chorizo. Los chilitos rellenos de queso. Otro dato importante, antes de tirar el asado, la marinaron. Mis amigos, ya para cerrar, pues nos venimos a recoger unos recuerditos, algo emblemático, obviamente. Y a Patsingán. Pero aquí con mi amigo Germán. Gracias por toda la hospitalidad y por todo. Y aquí una amiga para que los invite a todos aquí que vengan, en el centro. Excelente, muy bien. Pues bien, mis amigos, aquí termina la aventura. Ya nos dedicamos a nuestro bello estado de Sonora. Nos vemos muy pronto en nuestra aventura más. Les puedo platicar que hubo de todo, que eso fue lo que no se grabó. Pero sobre todo, muy agradecido con el bello municipio de Patsingán. Con toda su gente que nos recibió, con los brazos abiertos, con la gastronomía que tuvimos el gusto de probar. Y pues también con las aventuras que vimos en los municipios cercanos, como fue la ruana que vimos en su momento. Como fue también Buena Vista. Y pues puntos incumbencinos que hicimos paradas por ahí. Así que estamos muy contentos por todo lo que vivimos. Así, rápidamente, antes de que apague la luz del bus y que no nos veamos. Quiero decirles que un dato curioso, ¿no? Este que conocimos aquí en el bello municipio. Este, tenemos que trasladarnos en bus a la ciudad de Guadalajara. Para poder llegar al aeropuerto. Y ahí abordar un, pues, el avión para trasladarnos hasta nuestro estado de Sonora. Así que amigos, ese es el dato curioso. No llegan aviones aquí, en este caso no hay aeropuerto grande. Yo no lo sabía, disculpen ustedes. Apenas estamos aprendiendo nuestra travesía. Así que eso nomás les quería decir. Y ya saben, ¿no? Recuerda, gracias por tu apoyo. Deja tu comentario. Comparte este video. Clica la campanita. Suscríbete. Y nos vemos en la siguiente aventura. A ver en qué estado o ciudad estamos. Y tenemos el gusto de conocerte. Chema Doble, es un placer. Y sigo nuestro canal. Venga. Chau. 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 Chau.